Llegó el calor del verano Hay mucho calor en la ciudad Esto sí que no lo aguanto más Creo que me voy a deshidratar Traigo una cerveza, no puedo aguantar Quiero mar, brisa y sol Y sonrisas de caracol Llevaré por mis manos A gozar que llego el verano Quiero una maca y un sombrero Y en la playa caminar en cuero Quiero un party que no tenga fin ¿Con quién? Conciertos de mujeres todas en distrín Quiero son, brisa y mar Quiero música para bailar Con guitarra, con caipiar A gozar que llego el verano Eh oh, 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 eh Que te veo, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, las mujeres bellas y los hombres, eh, las mujeres bellas y los hombres, eh, soy esclavo del placer y la dicha, estoy presente donde más se disfruta, in the summer I'm a son of a bitch, en invierno soy un hijo de ayuda. Me quiero sol, mar y brisa, quiero flores para mi camisa, quiero chuntarme el ritmo, a bailar que llego el verano. Ya llego, llego, llego el calor del verano y yo me voy pa' la playa con mi vieja y mis enanos. Ya llego, llego, llego el calor del verano y no te me demores, mira que yo quiero vacilar temprano. Ya llego, llego, llego el calor del verano, suena la maraca y el saxofón toca la guitarra que yo toco el piano. Ya llego, llego, llego el calor del verano, ahora te invito a bailar con mi traguito en la mano. ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Eh!